Música 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 Hola a todos, como están? Hoy estamos aquí Para un casting El casting no es para mi, son para mis niñas Si Bueno el casting es Creo que de Tajín o algo así Ahorita ya que entremos allá adentro Vamos a ver cual Me contacto, como les dije Que mi sobrino es modelo Me contacto por parte De mi sobrino, mis niñas Aunque quede o no quede En el casting, queremos una experiencia Divertida para las niñas A ver si nos deja grabar un poquito En el casting, si no Pues nos vemos otra vez aquí afuera Vamos chicas, vamos! Música 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 Es para Estados Unidos este comercial, entonces, está aquí, está aquí. Bueno, venimos aquí, por aquí estén las niñas, y al parecer, Samuel y yo también vamos a salir en el comercial, bueno, no en el comercial, en el casting. A ver si... Nos ofrecieron casting, ¿no? Sí, nos ofrecieron. A ver si... Porque necesitan una familia toda. Una familia. A ver si quedamos. Aunque sea... ¿Listos para decir Tajinit? Muy bien, pues suéganse. ¿En Chile? Sí. Muy bien. Pues qué bueno que lo vamos a hacer. Ok. El primero, ¿quién va a empezar? El primero. El primero. El primero. El primero. El primero. Este menú es tu me gusta. El primero. ¿Ajá? El primero. El primer. El primero. El segundo. El segundo. El segundo. personas orientales en Guadalajara. Que bueno que vinieron. ¿Lista? ¿Lista? Aquí. Dos. Ok. Dos y ahora. Dos. Dos. ¡Llévate! ¡Llásito! ¡Llévate! ¿Ana, qué es lo mismo nosotros? ¿Ok? Pero siempre sonriente. Exacto. Así, así. Así. Y... Ahora. ¡Llásito! 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 ¡Muy bien! ¿Quién sigue? Papi. Vamos, Samuel, el guapo. ¡Muy bien! ¿Por qué? A supa de la estatura. Mano. A supa de la estatura. A supa de acá. A supa de acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya terminamos el casting. No esperaba para mi y para Samuel, pero como necesitaba una familia, ya salimos también él y yo. ¿Quién quiere comer conmigo fresa, guayaba? ¡Yo! No, no bebimos bebidas. ¿Fresa, fresa, guayaba? Ah, sí. ¿Pero fue en Mercado México? Sí, en Mercado mío. ¿Y qué onda, guayaba? Piña, burro boque. Cinco barba cheese, yo quiero dos dorados, un consome y dos aguas. Las que me han pedido, ¿verdad? Sí. ¿Piña y fresa? Sí, grandes. Por favor. Mucho gusto, ensigas se los traigo. Gracias. Gracias a ustedes. Yo te ayudo. Aquí. 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 Ya terminamos el casting y como estábamos un poco cerca de este lugar de Tres Barbachas, venimos a comer. Samuel tenía muchos antojos desde hace mucho. Me pedía de favor de que veniéramos a comer aquí, pero no teníamos chance. Pero ahorita como estábamos cerca, aprovechando, venimos a comer. Conocí este lugar por el otro canal de Food Philips, pero hoy vine con las niñas para que también conocieran y para que coman mucho. Ya que tengamos nueva noticia del casting, les avisamos. ¡Adiós! Vamos a comer. Huele rico, está muy caliente niñas, cuidado. Toma ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!